Como si no hubiese sido suficiente todo el drama que se trae Ángela Aguilar y el intérprete de Adiós Amor, ahora Pepe Aguilar se une a la polémica y es captado abrazando muy familiarmente a su ahora yerno Cristian Nodal. El reciente video que muestra a Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, abrazando cálidamente a Cristian Nodal, ha dado mucho de qué hablar. En medio de los rumores y controversias que rodean a la joven pareja, este gesto podría significar un punto de inflexión en su relación familiar. Y es que este acto de confianza y cariño ha dado un nuevo giro a las especulaciones sobre la relación entre las familias Aguilar y Nodal. Porque es poco creíble que con esta familiaridad y cariño que se deja ver, exista un contrato en medio de su controversial matrimonio. Pues recordemos que se corrió el rumor de que el gran señor que se ve en este afectuoso momento grabado en video, le hizo firmar un contrato al esposo de su hija antes de casarse. Y objez de Aguilar hizo un contrato prenucial. El motivo que Nodal no le sea infiel a Ángela durante al menos tres años, pues de lo contrario debía pagar una suma de 12 millones de dólares. Así como lo oyes, Nodal perdería mucho dinero si regresa a las andadas. Y es que todos vimos lo majestuoso que fue el matrimonio entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar. De hecho, ha sido el evento más comentado del año. Y es que fue realizado en una majestuosa hacienda en Cuernavaca, Morelos, y su unión ha generado todo tipo de especulaciones. ¿Verdad que parece una boda de ensueño? Y es que aquí nadie fue obligado. ¿O sí? Y claramente Pepe Aguilar no dejaría desamparada a la menor de sus hijos. ¿Será que el patriarca de la familia Aguilar sabe muy bien cómo es que estos dos tortolitos llegaron a estar juntos? Y lo que realmente no quiere es que a Ángela Aguilar le llegue su karma. ¿Qué opinas tú? Aunque este abrazo no desmiente ningún contrato, lo que sí nos deja claro es que sus lazos se han fortalecido luego del matrimonio. Y por lo contrario a lo que muchos pensábamos sobre lo que opinaba Pepe Aguilar de Nodal, parece que ya le agarró a precio. Déjame saber en los comentarios. ¿Crees que Nodal ya se olvidó del contrato prenupcial que Pepe Aguilar le hizo firmar? ¿Pepe Aguilar ya le agarró cariño al Carapintada? Te estaremos leyendo. ¡Hasta la próxima!